PANCHO Y RANCHO Diviértanse con Ya viene el coco PANCHO, TENGO HAMBRE, TRÁEME ALGO DE COMER NO, VE POR ALGO DE COMER TU MISMO, NO SOY TU SIRVIENTE SI YO DIGO QUE LO TRAIGAS, NO LO HACES POS, OBLÍGAME CREO QUE ME ESTÁS CONVENCIENDO, RANCHO Y QUE SE ALGO SABROSO AH, ESE RANCHO, ES MI HÉROE NO LE TIENE MIEDO A NADA DUÉRMETE NIÑO, DUÉRMETE YA QUE VIENE EL COCO Y ES TU PAPÁ ESPERO QUE MIS PEQUEÑITOS NO SE ENFRÍEN MIENTRAS VOY A COMER VOLVERÉ EN UN MOMENTO ESPERO ENCONTRAR ALGO BUENO PARA EL ALMUERZO DE RANCHO OIGAN, SON HUEVOS JA, VAYA RANCHO SE VA A PONER MUY FELIZ QUIEN SEA EL DUEÑO NO NOTARÁ QUE FALTA UNO MAMÁ YA ESTÁ AQUÍ NIÑOS MUY BIEN DESPACIO, DESPACIO ESO ES SILVESTRE, ANITA, ELMER, ESPIRO AH, FALTA JORJITO TE TRAJE ALGO SABROSO DE COMER SI, NO RANCHO OY, ESTO SE VE SABROSO JA, 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 JA CREO QUE LE AGRADA RANCHO IGNORANTE, ME TRAJISTE ALGO QUE QUIERE COMERME A MI EREES UN TONTO SUÉLTAME COCODRILO LOCO ANIMAL CRUEL FEO SALVAJE INÚTIL ESCAMOSO DULCE BONITO ADORABLE LINDO ANIMALITO SI, MUY LINDO RATA PAPALO MONSTRU DEMONIO LIBORA OH, QUÉ DULZURA A JORJITO LE GUSTA MORDERTE ADELANTE JORJITO, MUÉRDELO NO DÉJALO MORDERTE NO DÉJALO ESTÁ BIEN JORJITO, PUEDES MORDERME TENGO QUE VOLVER AL NIDO PERO SI ALGO LE PASA A MI ADORADO JORJITO CENAREMOS ANCAS DE RAN ESTA NOCHE, NO LO OLVIDEN VAYA RANCHO, TE VES MUY RIDÍCULO CON UN COCODRILO EN LAS ASENTADERAS TE PARECE GRACIOSO, EH ¿POR QUÉ NO DEJAS QUE TE MUERDA UN POCO A TI? ¿POR QUÉ YA NO TE ESTÁS RIENDO, EH TONTO? AHORA ES MI TURNO DE REÍRME LE GUSTA MÁS TU SABOR, RANCHO Oye rancho, ese pequeño es una molestia ¿Por qué no nos deshacemos de él? Oye, qué buena idea, podría tener un accidente y no sería nuestra culpa Qué bueno que se me ocurrió Sí rancho, eres muy listo, me alegra ser tu mejor amigo Amárrala muy bien rancho Sí, eso haré Ven Jorjito, mira, una sabrosa salchicha Espero que el tren pase a tiempo En México el tren siempre pasa a tiempo Él de nuevo ¿Quién más? Con fuerza Jorjito, ya casi la tienes Más fuerte, tú puedes, tú puedes Sí, ¿acaso eres una cría débil? Dale con toda tu fuerza Oye, se la lleva Tramposo Ahora tendremos que amarrar otra salchicha al palo Bien, aquí está el palo ¿Qué, Jorjito? Adivinaste Bien, todo está listo para que Jorjito se baña de viaje Oye, tonta mosca, deja en paz esa salchicha Muy bien, tú lo pediste Miren niños, qué bien Ya llegó su niñera Él va a cuidarlos Ay, caramba Oye, rancho, espera ¿Quién va a cuidar a Jorjito? Ay, yo, nubes Gracias ¿Qué? No Pero ¿Qué? ¿Qué?